Hola, hola amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video de Uruglog. Bueno, hoy de que vamos a estar hablando es algo que a qué uruguayo no le ha pasado aquí en España. Así como en Uruguay todo español que conocemos le decimos gallego, aquí en España todo uruguayo que es conocido se le dice argentino. Ahora solo falta que a los uruguayos le reconozcan un derecho mucho más difícil de conseguir, el derecho a que los distingan de los argentinos. Exactamente, argentino. Y bueno, ¿y es algo malo que te digan argentino? La verdad que no. No va con la intención de decirte que es algo negativo, sino que simplemente en el caso de los españoles que emigraban hacia Uruguay, la mayoría venían de Galicia. Entonces ya quedó eso como implícito que todo español es gallego, aunque no lo sea, aunque vengan de Valencia, aunque vengan de otros lugares, porque estoy segura que tal vez a un valenciano no le va a gustar que le digan que es gallego, o a algún madrileño tal vez no le guste mucho que le digan que es gallego. Y bueno, nosotros en Uruguay le decimos a todos los españoles, generalizamos como a alguien que viene de Galicia. Entonces, aquí en España, bueno, pasa un poquito algo parecido, porque para ellos nuestro acento ya también queda implícito como que es una persona que es argentina. Y con nuestro acento pueden haber no solo uruguayos, sino también es sentido como que también a veces se confunden un poco hasta los chilenos con argentinos acá en España. Aunque la persona de Chile tiene otro acento diferente, pero como utilizas muchas palabras similares también, para alguien que no está acostumbrado a escuchar, puede ser que lo confunda. Tal vez nosotros no lo confundiríamos, nunca diría, no, como van a confundir un chileno con un argentino o un uruguayo. Bueno, para nosotros sería muy difícil confundirlo, pero para alguien que no lo ha escuchado, como nosotros estamos acostumbrados, puede ser que sí lo confunda. Entonces, hay uruguayos que no les gusta que los confundan con argentinos, pero siempre te van a aprender. Hay gente que te va a decir argentino o uruguayo, pero hay gente que sí sabe y conoce, pero la mayoría van a interpretar que eres argentino, que sos argentino. Así que más vale tomárselo con calma y saber que en algún momento, en algún momento te va a pasar. Es muy difícil no generalizar. ¿Por qué es muy difícil? Porque si bien nosotros conocemos las diferencias en el lenguaje y en las palabras que utilizamos, aquí en España no se conoce. La diferencia del lenguaje entre argentinos y uruguayos, aquí en España no se conoce tanto. Así que si vienes de paseo o estás en España, no te enojes por esto, porque nadie lo hace por mal. Es totalmente lógico que se confundan, porque además es una realidad que uruguayos somos pocos en relación a lo que son la cantidad de argentinos que existen en el mundo. Por probabilidad es más seguro que te encuentres con un argentino que con un uruguayo. Y aunque si bien utilizamos, tenemos un acento muy similar dentro mismo de nuestros países, tanto Argentina como Uruguay, hay una cantidad impresionante de acentos diferentes. Tanto en Uruguay, los que estamos más cerca de Brasil, a los que están más cerca de Argentina, varía muchísimo, tan solo en unos kilómetros. Varían las formas de hablar, palabras. Por ejemplo, ahora, a lo mejor no tanto, pero hace unos años atrás, los que estábamos más cerca de Brasil no utilizábamos tanto el vos y el sos, sino que hablábamos, decíamos tú, para referirnos a otra persona. Contra la frontera de Brasil, se usa mucho hablar en portuñol, una mezcla de portugués y español. También se dicen, se hablan, se dicen otras palabras diferentes que no se utilizan. Por ejemplo, la gente que está más para al lado de Argentina, de Colonia, donde lo que está en la frontera que limita con Argentina, se ven mucho más, por ejemplo, canales de Argentina, se habla mucho más, es similar a lo que se hablaría en la otra frontera, junto a Brasil. Y también tenemos todo el interior de Uruguay, donde tampoco se utilizan hasta otro acento diferente a la persona que vive en Montevideo, en la capital, en un espacio que es muy variado. Pero claro, eso lo conocemos nosotros, porque estamos acostumbrados a escuchar si alguien es del norte, si alguien es, si es más del sur. Entonces, en Argentina también los acentos cambian muchísimo de lo que es la zona del sur a lo que es la zona del norte. Incluso, en la parte de la más que nada es en la parte de Buenos Aires y en la zona hacia el sur. Esa parte de Argentina es más parecido a lo que hablamos en Uruguay que a lo que hablan en la misma Argentina, con la J. Bueno, si hay alguien que me escucha y que no estoy en lo correcto que me corrija, pero bueno, tengo más bien entendido que en la zona del norte argentino no se habla con el yeísmo. Bueno, y si bien hablamos muy parecido con nuestro acento, tenemos muchísimas, muchísimas palabras diferentes. Por ejemplo, te puedo decir algunas para que no se haga tan extenso este video, simplemente serán voy a decir las que me acuerdo en este momento. Por ejemplo, en Uruguay decimos al bus le decimos omnibus generalmente y en Argentina colectivo o bondi, aunque el bondi también se está utilizando ahora en Uruguay. Por ejemplo, a los bizcochos en Argentina se le dice factura y también hay una diferencia entre el bizcocho y la factura de cómo se realiza. Por lo que tengo entendido, las facturas son más bien dulces, aunque a lo mejor alguna salada también hay. Después, a la gente joven le decimos chiquilines, botijas, en Argentina creo que se le dice más chicos. Donde calentamos el agua nosotros le decimos la caldera y en Argentina se le dice la pava. Los zapatos, después decimos por ejemplo los championes, en Argentina se le dicen zapatillas, lo que sería en Uruguay le decimos piscina, en Argentina se le dice pileta. Entonces, hay variaciones dentro de las palabras que se utilizan y bueno, es por ahí que a lo mejor se puede identificar más bien quién es, si estás hablando para identificar un uruguayo o un argentino, bueno, obviamente es bastante difícil si no estás acostumbrado a escucharnos es un poco difícil, pero bueno, algunas palabras se pueden encontrar, puedes detectar ciertas palabras que te pueden dar una pista. Así que bueno, haciendo un resumen, bueno, les diría que a todo aquel que piense venir a España siendo uruguayo, bueno, no se sorprendan si le van a decir argentino o si le van a preguntar si eres de Argentina y si eres argentino y si alguna vez te han preguntado si eres uruguayo, bueno, me encantaría saberlo. A ver si a ustedes también les ocurre lo mismo. A ver si también le preguntan si eres uruguayo o argentino o ya de una ya asumen que vienen de Argentina. Así que bueno, espero les guste el video de hoy y y nada, agradezco sus comentarios. Les envío un saludo grande. Bueno, con un matecito me despido. Hasta un próximo video. Ah, y si te gustó te invito a darle like y a compartir.